qué tal clase buenos días buenas tardes buenas noches todo depende de a qué hora estén mirando este vídeo quiero hacerlo breve y vamos al gran al punto si hoy quiero explicarles un poco acerca de las cláusulas adverbiales que tienen indicativo y o subfuntivo entonces vayamos a ellos y cómo podemos saber si una cláusula adverbial tiene indicativo o tiene subfuntivo esto es lo que tenemos que hacer tenemos que investigar tenemos que indagar así es que es necesario que nos pongamos el sombrero de investigadores ok tengo cuatro ejemplos para que podamos investigar y podamos determinar saber si el verbo los verbos son en indicativo subjuntivo es muy fácil observen si la primera parte es futuro o un mandato it hasn't taken place entonces es subjuntivo si por ejemplo check this out hay que estudiar voy a estudiar i'm going to study it hasn't taken place estudia it hasn't taken place see that's why i'm giving you a command estudia when you leave see you haven't left see i'm going to study when you leave it hasn't taken place no es un hecho entonces es subjuntivo si voy a estudiar cuando tú salgas versus pasado si i want to study it's a fact it already took place it's completed the action already took hold si entonces decimos que es indicativo so i want to study i studied estudia cuando tú saliste y esto es indicativo pretérito indicativo ahora veamos otros dos ejemplos yo me levanté después de que él se si so tenemos que entender investigar i got up after he left si entonces es un hecho i got up after he left si entonces es un hecho i got up it already took place see it happened the action is completed me levanté cuando él se fue versus yo me levantaré después de que él se si entonces i will get up after he leaves i will get up after he leaves see i will get up it hasn't taken place yet see it's in the future it's anticipatory se llama es el punto académico el nombre académico entonces es subjuntivo si me levantaré después de que él se en rojo se vaya y eso es eso es el punto si podemos entender que es necesario investigar la primera parte de las frases para poder determinar si es indicativo subjuntivo tú tienes la clave de aquí si entonces esto es breve ojalá que puedan estar estudiando y también espero que estén bien saludables contentos y continuemos estudiando español si lo más importante es practicar 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 todos los días si que estén bien muchachos hasta más tarde y y y y y y y y